¡Malo viento! Corra detrás del tiempo, malo viento La selva de concreto, malo viento Corra detrás del tiempo, malo viento En la selva de concreto De mi infancia fuiste curando, fuiste a un río caudaloso Me viste en buena aventura en San Cipriano y Escarabete Orgullo de mis ancestros, mi tierra la desgarraron Cortando vegetación y espantando animal feroz ¡Malo viento! Corra detrás del tiempo, malo viento En la selva de concreto, corra Están cortando la selva Corra! Están secando los ríos Corra! La guama ya no cosecha Corra! Diospilo no puede más Corra! La canoa ya no arrancha Corra! El camino está baldío Corra! Están cavando la flor Corra! Malo viento Corra detrás del tiempo, malo viento La selva de concreto, malo viento Corra detrás del tiempo, malo viento La selva de concreto Ya no siento el aire que golpea mi rostro Y escucho las aves Aroato cantar Solo el ruido de la máquina, máquina, máquina Que hunde sin compasión sus guerras en mi litoral Corra! Ya no abraza la playa Corra! De seco la quebrada Corra! Tena, 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 que pena De Naya y Urumangui Los perros están silenciosos Coro! Con su trino machito Corra! Los testigos son de la flor Corra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!